Un poquito de esta parte más adelante, el compromiso del uso y hacer una solicitud expresa por el interés y llenarnos este formulario en línea. Este formulario solo pide por lo menos cuántos estudiantes hay, cuántas compus, a quién llamamos, cuál es su dirección de correo, por qué les interesa, unas preguntas básicas, y desarrollar un plan de uso, cómo lo van a usar, que nos cuenten cómo lo quieran usar. Y por lo menos dos maestros o dos grados que ya tengan por lo menos horarios de uso, horarios específicos de uso, en donde el maestro titular va a ir al laboratorio a dar uso a las compus. Eso, eso es importante para nosotros. Y lo que hacemos en las escuelas tiene cinco pasos. Hay cinco pasos para nosotros para poder llegar a una escuela. Uno es la parte de instalación que ya comenzamos en este momento. La solicitud que todavía no les ha llevado, los compus, la red local, el rasco y el pan, la protección y la configuración. El paso anterior era mostrarles la herramienta, que es lo que vamos a hacer hoy. Esto nos va a llevar como, depende mucho de las escuelas, a veces lleva entre una y cuatro horas. Pero no es complicado, realmente no es complicado. Lo que hace complicado su instalación son las compus, o ese lugar, no estando nosotros. Es porque esto va a ser como instantáneo cuando lo veamos. Hacemos una presentación de la biblioteca durante la instalación a dos maestros. Solo la introducción para mostrarles qué hay y todo eso. Y hacemos, esto es más una sesión de explicar qué es el contenido, o un poquito lo que ya estoy haciendo ahorita. Luego, comenzamos a tener dos sesiones diferentes para aprender metodología de uso. Pero aquí ya depende mucho de la, en este caso de la municipalidad, o de ustedes si lo vamos a hacer o no. Hasta aquí podemos llegar nosotros con la donación que está haciendo, con la compra de los dispositivos. Esta parte lo podríamos que ver porque necesitamos el tema de movilización, los viáticos por lo menos de mi compañero para que pueda venir. Podemos pasar...